¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal, estamos en el mapa de Clubhouse, amigos y amigas, vamos a ver qué podemos hacer. En el anterior partido, aunque, bueno, supongo que la tendréis esta semana en el canal, me he enfrentado contra un cheto y estoy con el puto pringa que lo ha reanimado, la verdad, creo que es el mancho este, creo que es, ¿eh? Y sinceramente me pensaba que era compañero suyo, pero no, parece ser que no, es simplemente un puto pringa que lo ha reanimado en una puta un ranked, si me dices que hay rango, pues yo que sé, ¿sabes? Te van a quitar los putos, ¿puntos lo queréis reanimar? Bueno, te lo puedo comprar, pero si eres puto imbécil, lo único que haces y lo último que haces es, en este caso, reanimarlo en una puta un ranked. Pues sí, mi colega Antonio está en yo, ¿vale? No hay nadie en garaje ya, ¿eh? No me lo puedo creer. Uf, de milagro, bros. Ahora sí que no hay nadie, ¿eh? Ojo. ¿Vale? ¿O qué? ¿Vale? Dame un segundo de la ventana y lo voy a matar. Al puto pringa. Bueno, lo ha matado ya. Lo ha matado ya, ¿no? 100% tiene que ser esa. 100% tiene que ser esa. ¿Vale? No me lo puedo creer. Ay, sabía que estaba ahí. Bueno, lo tienen ellos, ¿no? Lo tienen ellos. Está dentro del punto. No se les puede complicar. Bueno. Eso es. Buena, chavales. Buena, 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 buena. Me ha gustado, la verdad. Qué buena, qué buena. Ah, yo... Tiene que estar en dinero, pero como no lo estaba viendo por el tema de los agujeros ni nada, digo, vale, entro por la ventana y tal, porque en roja tampoco estaba viendo nada y digo, entro por la ventana. Pero se me complicó, la verdad. De hecho, siempre lo que tenéis que hacer ahí, yo creo que es chequear si no hay nadie dentro de dinero y entrar siempre por la rotación. Porque por la rotación solo te pueden matar desde el frente y si el frente lo tienes cubierto, no te van a matar, lógicamente, ¿no? Entonces, literalmente tienes menos zonas donde te puedan matar si entras por la rotación que si entras por la ventana. Tú ten en cuenta que si entras por la ventana te pueden matar desde dos sitios diferentes, desde rojas y desde donde me han matado a mí, desde dentro del punto. Entonces, sinceramente, es mucho más recomendable entrar por la rotación que entrar por la ventana, porque por la ventana estás aparte y súper vendido, ¿sabes? Te pasa lo que me ha pasado a mí y, sinceramente, no lo recomiendo. No lo recomiendo. No sé por qué he entrado por la ventana, ¿verdad? Pero bueno. Es lo que hay, amigos. Vamos a ver dónde van ahora, ¿no? La verdad es que al mute le he pegado una sentada. La Libby, pues, sinceramente, la he matado porque me ha salvado la Nomad completamente. Tipo, me ha salvado la maldita Nomad. Si no, estaría muerto 100%. Pero lo ha hecho bastante la vez, ¿eh? Me ha salvado el culo a la Nomad. ¡Tum, de locos! Bastante, bastante. Mira, el puto retrasado que antes ha ayudado al puto hacker a revivirse, a reanimarse, repito, en un arranque de mierda, ahora me ha salvado a mí la vida. Bueno, increíble, ¿verdad? Increíble. ¿Hasta dónde llegamos, eh? De locos, tú. Voy a apagar el aire porque lo tengo en caliente. No sé si os pasa a vosotros que cuando, yo qué sé, tenéis mucho tiempo el aire encendido en caliente y tal, os duele la cabeza porque hay como mucha, ¿sabes lo que te quiero decir? Tipo, no, me duele la cabeza. Cuando me pongo el aire en caliente, me duele la cabeza, tío. Si me lo pongo mucho tiempo, me duele, tío. Te juro, ¿eh? No sé, a lo mejor soy yo el raro como tal, ¿no? Pero, os lo juro que, no sé. Vale, bueno. Vamos a ver qué podemos hacer. ¿Esto qué está? ¿Esto está...? ¿Me han abierto ellos? No. Vale. Ok. Pues me gustaría que abriesen ahí, la verdad. Me gustaría que abriesen ahí. Vamos a abrir aquí un boquete para que no puedan venir y reforzar. Vale. Mira, está ya el capital aquí, de puta madre. Vale. Ok. Vamos a aguantar la otación. Vamos a encargar el capital, la madre que me parió. Vale. No me lo puedo creer que justo cuando voy a saltar y me voy a cargar, el del puto escudo viene este que es un completo idiota, tío, y literalmente solo está para tocar los huevos. ¡Ah, la madre que me parió! Qué mala suerte, gente. Me has tenido mal teming, la verdad. No podía haber saltado, no podía haber asomado justo cuando yo ya estaba adentro, ¿sabes? La madre que me parió, tío. Algunas veces ese juego tiene un teming de locos, la verdad. Nah, lo tienen súper complicado, lo tienen súper complicado. Vamos a ver si podemos meter un 2-1. Vamos a ver si podemos meter un 2-1 en ataque y en defensa le aplastamos. Este mapa es muy defensivo, así que vamos a ver si le podemos meter un 2-1 y estaría perfecto. Vaya. Nah, ahora mismo... Yo qué sé, ¿sabes? Es que no van ni a entrar, tío. No van ni a entrar, lo van a tener que pusear los defensores. Esto no lo entiendo, tío. ¿Por qué le iban a...? Entra al punto, tío. Sí, tiene muy pocas posibilidades de que... Mira esto, tío. Guau. Nah, pero es que se va por otra zona. Bueno, está su polla. Vaya tela, tío. Vaya maldita tela, tío. ¿Te imaginas que entra al punto y se carga a todos? Prefiere irse a por aquí, acojonante, ahora. Acojonante, tío. A todos fuera de punto. O a la gran mayoría. Bueno, hay algunos que son listos y prefieren quedarse dentro de punto. Pero, literalmente, lo que te digo, tipo... Mira, y se metió. Vaya tela, tío. Vaya tela, tío. Dios santo, tío. ¡Ande, mire ya! ¡Hijo! ¡De verdad! ¡Estás dando mucho por culo! ¡Gracias! ¡Joder, macho! Vaya tela, coño. ¡Ay, ay, muérete, coño! ¡Ahora que me he parido, tío! Venga, va. Vamos a ver si podemos meter una rondita más. Una rondita más y está ahí perfecto. Una rondita más estaría perfecta. Vamos a... Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a pillar una sola Twitch. Supongo que irán ahora para la zona de abajo. También pueden ir a la zona de gimnasio, que la zona de gimnasio, pues, es la tercera que se suele utilizar una vez más a la zona de dinero y luego capilla. Pero directamente hay gente, pues, que, bueno, no le gusta ni defender en dinero. No le gusta, a lo mejor, defender en dinero o en capilla y se van directamente al gimnasio. Que también puede ser, ¿no? Quiero decir, en gimnasio también es una bomba bastante, bastante buena para defender. Pero bueno, veremos a ver qué tal. Nosotros igualmente tenemos los dos Breachers tops para jugar en este mapa, sobre todo la Ivana. Es súper imprescindible la Ivana, sobre todo, si viene abajo para ver trampillas y todo eso. Así que vamos a ver qué tal. Vea, va. Vamos a ver dónde está. Estará abajo, estará en el gimnasio. Va, está abajo. Estará abajo, está abajo. Sí. Sí, está abajo. Está abajo, vale. Pues vamos a guardar aquí el drone en azule. Siempre guardo en azule porque siempre vengo aquí. Pero ya está. No. Vale. ¡Oh! No llego, bro. 5 para 4, qué bueno. Me gusta. Perfecto. Vale. Vamos, estoy aquí. ¡5 para 4! Esto se nos pone de cara, ¿eh? Esto se nos pone bastante de cara, va. Tienen un alivio, tienen un lesión. Vale. Perfecto. Nadie hace spam pick por esto. Vale. Hace spam pick aquí. ¿Ha roto la cámara? Perfecto. Vale. No, pero a ver, pero ¿a qué entras? Van a entrar súper rápido, gente. Bueno. Eso es. Vale, por lo menos no lo hemos llevado. Vale. Vamos a aguantar aquí. Vale. ¿Dónde es eso? Se ha dropeado, ¿lo matas? Bueno. Vale. Hay que... Pushear a este pavo, ¿eh? Este pavo está detrás de esto. Vale. Buena, chavales. Buena. 2-1, va. Está bien. Está bien, chavales. Está bien. Venga, va. 2-1 está genial. Ahora en defensa... En defensa cerramos esto, tú. En defensa cerramos esto. Un puto smoke pillando la espalda, ¿sabes? Lo nunca ha visto. Un puto smoke pillando la espalda. Vamos a ir a CCTV porque veo que esta gente va para la zona de bar y trolea como un auténtico imbécil. Voy a mutarlos a todos, ¿eh? Me da pereza escuchar, la verdad. Para lo que están haciendo y para lo que están hablando, prefiero mutearlos y no calentarme la cabeza. Gente, si jugamos en garaje, que yo nunca juego, tío. Si jugamos en garaje, que yo nunca juego, tío. Vamos a jugar en garaje, tío. Nunca suelo jugar yo en garaje, tío. Nunca, 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 nunca. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a abrir rotaciones y vamos a jugar en garaje. Perfecto. Ponemos chaleco para que lo pillen. Hostia, ahora tarda más en poner el chaleco del rug, ¿no? Más de lo normal, creo. Vale. Ponemos esto. Ponemos esto también. Hay que reforzar abajo ahora, que si nos queremos quedar en garaje. Y esta gente no pinta que vaya a reforzar el garaje. Bueno, parece que el bandit sí, pero... Voy a espotear a ver si me quiere ayudar. Parece ser que no. ¿Refuerzas, amigo? O te suda completamente la polla. Te suda completamente la polla, ¿no? Vale, tío. Perfecto, brother. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, de verdad. Vale, tío. ¿Refuerzas? Nah, le suda... Le suda... Toda la polla en garaje. Ah, bueno, que no hay ni refuerzas ya. Ay, la madre que me parió, tío. Vale, vamos a votar aquí, chavales. Tío, mil años sin defender la zona de garaje, tío. Es que nunca... No sé, no me gusta defender esta zona. Vamos a ver si se la podemos pegar de primeras. A ver si se acerca el pavo. Y se la puede pegar. Aunque va a hacer... Ay, chorlapilis ha ido para arriba. Mala. Oh, aquí ya no hay rejillas, hostia. Eso lo han cambiado. Eso lo han cambiado, tú. Antes había unas rejillas ahí que podías picar bastante. Están puseando por atrás. Mala. Tenemos un pavo en el tejado. Están puseando por atrás todos. Yo diría. Por aquí no veo a nadie. Mala. Ah, puto imbécil, loco. Manera de dropearte. Mala. Este otro. Mala. No, no. Bueno. Vale. Lo tenemos, ¿eh? ¿Qué? ¡Vamos! Nice, gente. Qué bueno. Sí, señor. 3-1, va. Vamos a jugar nosotros en punto porque esta gente va a trolear bastante, tío. Tenemos que ser unos tanques dentro del punto porque esta gente, ya te digo yo. Que la verdad que la madre que me parió. Hay que jugar dentro del punto, chavales. Vamos a pillarnos un... No, podríamos jugar en gimnasio. ¿Y si jugamos en gimnasio, tío? Si jugamos en gimnasio, bro. No está nada mal gimnasio, ¿eh? Con unos jaggers, con un tal. Vamos a jugar gimnasio, va. Vamos a jugar en gimnasio. Vamos a ponernos un jagger con alambres. Me gustaría. Perfecto. Vamos a jugar en gimnasio, tío. Me apetece mucho. La verdad. ¿Qué tenemos? Holográfica. Tengo las cartas de póker como amuleto. Esto tiene que molar mucho, tío. Las putas cartas de póker. En una skin tipo negra así, se tiene que ver muchísimo. Tiene que estar muy guapa, la verdad. Vamos a ver cómo se ven, tío. Vamos a ver cómo se ven. Qué buena, qué buena. Vamos a ver, amigos. Me gusta. Nice. 6-2, ¿eh? Qué buena proporción, la verdad. Qué buena proporción. Cómo me gusta. Mira cómo se ve esto. Qué guapa esa. Cómo mola, tío. Vale, vamos a reforzar esto. Súper importante. Ya lo sabéis. ¿Vale? Ok. Ok, let's go. Reforzamos por aquí. Aquí una mira nunca había ir mal tampoco. Pero bueno, como aquí no tenemos mira, reforzamos aquí también. Perfecto. Vale. Han abierto la trampilla. Bueno, vale. Vale. Vamos esto también por aquí. Vamos a poner esto aquí también. Ya que estamos. Vale. Vamos a poner esto aquí también. ¿Vale? Y vamos a poner esto aquí también. ¿Por qué no? Venga, va. Y nada, pues vamos a jugar dentro de puto, chavales. Esto no estaría mal reforzarlo. Reforzado aunque sea una. Yo creo que una no estaría mal. La verdad. Para cobrirlo este aquí un poquito y que no te puedan hacer igual, va. Vale. Vamos allá, chavales. Venga, va. Vamos al lío. Piri, 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 piri. Tili, li, 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 li. Buena. Grande. 5-4, eh. Ahora en trampilla le podría buscar el pick. Bueno. Eso es por abajo. ¿Vana? Eso es por abajo. Aquí no hay nave. ¿Y el ult? No. Estaba haciendo rápele ahí, gente. No me lo podría llegar a creer, tú. La madre que me he parido, tío. No me lo podría creer que estaba haciendo rápele ahí. Estaba rápeleando para subir, ¿sabes? Pero no. Estaba en el otro sitio, la verdad. Bueno, mala suerte. Igualmente, gente. Yo creo que esto lo ganamos. Efectivamente, chavales. La exocreción se agradece. Buena partida. Me ha gustado. Así que nada. Un placer, gente. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, amigos. Buena partida. Primeros. Vamos ahí. Nos vemos. Chao, chao. Adiós. Adiós.